Comprendí que yo te amo Al instante de tenerte a mi lado Y al mirarte presentí enamorado Que tú eras el milagro realizado Comprendí que yo te amo Y que nunca ya quisiera yo perderte Y a Dios le di las gracias por la suerte De sentir que no me canso de quererte Tú le diste valor a mi destino La luz a mi camino Y tu amor divino Es y será mi tierra prometida Aurora bendecida Al darle a mi vida Tanto, tanto amor Comprendí que yo te amo Al instante de tenerte a mi lado Y al mirarte presentí enamorado Que tú eras el milagro realizado Comprendí que yo te amo Y que nunca ya quisiera yo perderte Y a Dios le di las gracias por la suerte Que sentir que no me canso de quererte Tú le diste valor a mi destino La luz a mi camino Y tu amor divino es Y será mi tierra prometida Aurora bendecida Al darle a mi vida Al darle a mi vida Tanto, tanto amor Comprendí que yo te amo Al instante de tenerte a mi lado Y al mirarte presentí enamorado Que tú eras el milagro realizado Comprendí que yo te amo Comprendí que yo te amo Conprendí que yo te amo Conprendí que yo te amo Gracias.